Que nunca falla. Arroz con pollo, riquísimo. Arroz con pollo. Una porción de arroz, con su pollito sazonado y su choclón. Con alberguita zanahoria, con su rica cebollita. Tú lo encontrarás en la estación. Cada vez más admirada de su talento, Jan Barco, cada vez más admirada. Voy a llevarte de nuevo, voy a hacerme en tu ser, susurraré en tu silencio para que me vayas a llegar. ¿En dónde? Ah, ¿en dónde? En la estación. Mira que me ha parecido tan linda su intervención y toda la creatividad que usted tiene, que lo voy a dejar sentar sin pegarle. ¿La otra? La creatividad y el talento, por supuesto. Chocolate, chocolate, chocolate. Acá la que determina si da chocolate o no, soy yo. Chocolate, yo te llevo al gusto. Voy a sentarse, Jan Barco. La otra semana le preparo una canción para sus frejoles. Hay mis ojos con los que tengo que ir a remojarlos. Tiene que remojar. Voy a sentarse, por favor. En la estación. Bueno, ya estamos completicos. Qué bueno, porque ya el director me está llamando la atención. Nunca hacemos clase. No, no, no había falta. Ya me quieren despedir, ya. Ya está con nosotros Mari Carmen Tamarín. Yo no, no me voy a sentarte. No, no es para mi vida, ya está con mi vida y a tu querer. Por no más no te quiero ver. Por esta vez, tengo que poder. Porque le enforcement no te quiero ver. Bien con mi vida y a tu querer. Por lo más no te quiero ver. Por esta vez, tengo que poder. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Es porque es que los idiomas son rarísimos, maravillosos y uno aprende rápido cuando quiere. Efectivamente, he aprendido que no se dice Corcovain, sino Kurt Cobain. ¡Oh! ¡Eso, ahí, 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 ahí! No, es imposible, digo Maricarmen cuando no quiere Maricarmen. Ay, señorita, si quieres, si quieres, te le presto mi CD de canciones. ¡Ay, se compró un CD! ¿Qué artista es? A mí me encantan, no sé. De Justine Ana O'Vivier. ¿De Justine Ana O'Vivier? Momentico, momentico, ¿qué no era Justin Bieber? Bueno, ya mañana le explico, señorita. Ay, estos alumnos. No, no, pero para volver loca cualquier profesora, por Dios. Pero menos mal que ya va a empezar la clase de una vez. No, todavía no podemos comenzar, señorita. Porque ya está con nosotros, Ilsa Chuecano. Ay, mi, ¿cómo está? Ay, qué lindo, perrito. Ay, mi, ¿le gusta? Sí, me gusta, lo que no me gusta es que usted está llegando justo cuando está terminando la clase, fíjese. Ay, mi, sonri. Lo que pasa es que está bien entretenida con Manuelito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con Manuelito? Manuelito es mi perrito, ¿ya? Ay, buena colaza. Eso se presta suspicacia. Pues se presta suspicacia. Disculpenlo ya, pinza. Le cuento que mi perrito, Manuelito, es súper inteligente, mega inteligente. Ay, qué bello. Yo aparte de tierno también es inteligente. Sí, mucho, no sabe cuánto. ¿Por qué? Le cuento. Lo que pasa es que el jueves le di a oler mi blusa y me trajo otra blusa mía. Muy bien, Manuelito. El viernes le di a oler mi camiseta y no sabe. ¿Qué pasa? Me trajo otra camiseta mía. Oh, pero qué inteligente. Y hoy, o sea, y hoy. Y hoy, ¿qué pasó? Y hoy, para probarlo, le di a oler la trusa de mi archienemiga. ¿Cuál de todas? Shirley Tarrica. Y hoy, ¿qué pasó? Ah, ya sé, ya sé qué pasó. Y seguramente que Manuelito le trajo otra trusa de su archienemiga Shirley Tarrica. No, me trajo el calzoncillo de Raymond el Manco. Ay, qué mala que soy. ¿Le gusta mi perrito? ¿Le gusta mi perrito? Sí, pero no me lo voy a llevar porque su carrito. Ay, un ratito. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Él está por mí, es por ti, borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo no quité. Él está por mí, es por ti borró. Borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo no quité. ¿Me quedé con el perrito? ¡Mi perrito! Me quedé con... Me quedé con Manuelito. ¿Pirza? ¿Le faltó algo, Pirza? ¿Qué? ¿Qué faltó? Por Pelionero, ponga la mano. Deje de estarse peleando con la... No, 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 no. Deje de estarse peleando, pues. Por el perrito, por el perrito, por el perrito. Ah, no quiero. Ay, señor, bendito. Bueno, creo que se nos ha pasado la hora, pero igual voy a hacer un... Voy a hacer un poquito de mi clase de ciencia. Hago un poquito de mi clase de ciencia, por lo que... No, no. Tampoco. ¿Por qué hoy? Apúrate, episodio. No, porque todavía falta la superestrella que ya está en la escuelita. ¿Quién? ¡El gran Yucacharli García! ¡Yucacharli! 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 ¡Ay, yo... ¡Yucacharli! La admiración que siento por usted es grande. Pero me decepciona, pues, Yucacharli. ¡Un ratito, un ratito! ¡Un ratito! ¡Arturito! ¿Qué pasó? ¡No, ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Este pibe me preocupaba! ¡Dejate macana! ¡Me tené podrido! ¡Dejame trabajar! ¡Señorita, yo pensaba venir temprano! ¡Perdoname, perdoname! ¿Qué? ¿Arturito, qué? ¿Qué? ¡No, ya pasó! ¡Ven, ya pasó! ¡No, ya pasó! ¡Terra, no, ya! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Por favor! ¡Decígueme! ¡No, ya mío, mami! Doy gracias todos los días De tener lo que más quiero Amigo, te soy sincero La mujer que quiero más Es mi linda, es mi amor Es mamá, mi reina, mi corazón Me la paso noche y día Fregonando sin parar Es de la mujer más bella Nadie me lo va a negar Para mí, no habrá más Lloraría si no estás Mamacita que te bendiga el Señor Mami, como te quiero Te necesito Tú eres mi razón Eres mi vida Mami, si no te tengo No hay vida, no hay gozo No quiero sufrir Por ti yo soy muy feliz Para ti mamá Y crees amor Díos mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!